Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra bien negrita Una yegua bien blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosa muy bonita Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Ay, qué bueno para gozar, mira mulata Qué rica que canta Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suera Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra Y una yegua blanca y una buena suera Ay, qué bueno para gozar, mira mulata Qué rica que canta Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suera Música Uy Uy Gracias.